Allá viene el cuerpo de maniquí, es lo que se escucha decir Tus amigas de envidia se quieren morir porque todos los males mueren de sí Déjame tocarte ese cuerpo de maniquí, o dame un chance nada más pa' estar allí Si tú prefieres, nos podemos irnos rápido pa' mi casa para llenarlo de químicos Déjame tocarte ese cuerpo de maniquí, o dame un chance nada más pa' estar allí Si tú prefieres, nos podemos irnos rápido pa' mi casa para llenarlo de químicos Imagina que tus amigas pasan frustradas, al verte a tu lado nadie les dice nada Tú llamas la atención donde quiera que vas, tú haces que los males solo sepan gritar Con esa carita, es súper bonita, con esa piel bien suavecita De esa manera con que mueves tu backside, tú haces que los males otra vez puedan gritar Déjame tocarte ese cuerpo de maniquí, o dame un chance nada más pa' estar allí Si tú prefieres, nos podemos irnos rápido pa' mi casa para llenarlo de químicos Déjame tocarte ese cuerpo de maniquí, o dame un chance nada más pa' estar allí Si tú prefieres, nos podemos irnos rápido pa' mi casa para llenarlo de químicos No es monstruoso, tan monstruoso, ya yo estoy jocoso, déjame probar eso que ya está jugoso No pienses que yo soy un gran morboso, cuando yo entre tú me vas a sentir Que no me venga rápido, me vas a pedir, como soy obediente, yo voy a seguir Dándote bien, para hacerte reír, yo vi que Mr. Afro, viéndote bailar El más monstruoso y te quiso conquistar, pero no pudo porque te tengo bien high Entonces Melody volvió a gritar Déjame tocarte ese cuerpo de maniquí, o dame un chance nada más pa' estar allí Si tú prefieres, nos podemos irnos rápido pa' mi casa para llenarlo de químicos Esta no es sin ofender, pero hay acá pa' todas mujeres que tienen cuerpo de maniquí, o sea, cuerpo perfecto 90, 20, 90, ustedes saben cómo, ah El monstruoso de la lírica, en el Afro Rhythm, ustedes saben cómo es El Melody El monstruoso de la instrumental Esta vez no voy a saludar a ningún DJ en especial Porque los voy a saludar a todos Sin mencionar nombres, pa' que ninguno se me resienta Afro 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 Rhythm Pa' todos ustedes Desde la casa, más cruel Melody Record ¡Jajaja! ¡Wallandet! ¡Prrr! ¡Nanani nananana nananana! ¡Ey! Desde la AD504, Sector 0101, de Victoria Reggae Un saludo pa' todos ustedes Gracias por apoyarnos ¡Wallandet! ¡Prrr! 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 ¡Me lótes! ¡Prrr! 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 Gracias.